Le llamaban Manuel Día tras día Mendigo a jornal fijo Como él no hubo Entre olivos y trigo Por un mendrugo Su casa era de barro De barro y caña Le llamaban Manuel Nació en España Le llamaban Manuel Nació en España Su mundo era otro mundo Tras la montaña Del amor eran las tierras Camino abajo Las moras y las flores De los ribazos La mula y los arreos El pan y el vino Los árboles, las piedras Y los caminos Su mundo era otro mundo Tras la montaña Le llamaban Manuel Nació en España Le llamaban Manuel Nació en España Ella guardaba un hijo En sus entrañas En sus entrañas Nunca nada fue suyo Nada tuvieron Por eso lloro tanto Cuando murieron El con sus propias manos Él con sus propias manos Cabó la fosa Sepultando sus sueños Junto a su esposa Ella guardaba un hijo En sus entrañas En sus entrañas Le llamaban Manuel Y la soga de esparto Y la soga de esparto Quedé desatado Y el pedazo de tierra Donde hoy se pudre Y el trigo que en la tierra Su tumba cubre Le vieron alejarse Una mañana Le llamaban Manuel Nació en España Donde hoy se pere